Lo primero de todo chicos, la idea de este vídeo donde yo me he enterado de este truco lo he visto en dos canales de YouTube. El primer canal lo tendréis abajo en la descripción, el cual vi este truco casi hace una semana. Y también hace, bueno, pues justamente ayer Milán 926 también subió este truco, así que yo os pondré sus canales en la descripción. Ya que bueno, no quiero problemas, no quiero que nadie me venga a decir que me he copiado de nadie. Es un truco que se ha hecho viral y no pasa nada porque lo suba, porque firro que hay gente que no lo sabe y lo quiero subir. Así que bueno, os pongo en la descripción los dos canales en los que me he basado para subir esto y vamos con el vídeo. Muy buenas chavales, yo soy Plex, por si todavía no te habías enterado y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. Antes de todo, antes de ir con el contenido de este vídeo muy muy bueno para mejorar la puntería en Fortnite y tener muchísimo más aim, quiero deciros un par de cosas súper rápidas del canal, así que no me matéis, por favor. La primera de todas, muchísimas gracias por los 20.000 suscriptores, de verdad chicos. Hemos llegado en un mes de 7.000 suscriptores a 20.000. La verdad es que estoy flipando y de verdad muchísimas, muchísimas gracias chicos. Y la segunda cosa es que básicamente el especial 10.000 suscriptores pasará a llamarse especial 20.000. Ya cuando suba a mi canal un especial, que sepáis que era el que te estaba preparando para los 10.000. Pero es que veo bobadas subir el de los 10.000 teniendo ya 20.000. Y claro, yo dije hace unos vídeos que cada 10.000 suscriptores que suba voy a sortear 10 euros. Y bueno, para el especial 10.000 suscriptores, ya sabéis que iba a dar el ganador de los 10 euros en ese especial, pues ahora voy a dar dos ganadores y cada uno 10 euros. Es decir, voy a sortear 20 euros ya que hemos llegado a los 20.000 suscriptores. Así que bueno, habrá dos ganadores del sorteo básicamente. O sea, tenéis más posibilidades. Y os recuerdo los requisitos para los nuevos que son suscribirse, darle like y poner cualquier tipo de comentario positivo. Y aquellos que ya hayáis participado en mis anteriores vídeos, si además en este vídeo le das like y pones cualquier tipo de comentario positivo, tendrás una participación extra y tendrás más posibilidades. Así que dicho todo esto, vamos con el vídeo de hoy. Chavales, en el vídeo de hoy os vengo a traer un truco que se ha hecho bastante conocido en la última semana, más o menos. Y es que es como que tuvieras asistencia de apuntado total en Fortnite. La verdad es que es bestial, aunque un jugador se esté moviendo y no le veas bien haciendo este truco, prácticamente te va a apuntar al personaje, la mira. O sea, es flipante. Y es que básicamente ya sabéis que en Fortnite hay una especie de asistencia de apuntado. Cuando tú le das a apuntar con un fusil, pues te acerca un poco a la persona a la que está más cerca, ¿no? Pues haciendo este truco estás aprovechando esta asistencia de apuntado muchas veces hasta que prácticamente te pone en la persona y das un montón de headshots y es que lo revientas, de verdad. Y bueno, básicamente estaréis viendo en pantalla cómo se hace el truco, cómo revienta. La verdad es que es flipante. Y bueno, básicamente tenéis que apuntar, disparar y sin soltar el botón de disparar, mientras estáis disparando, tenéis que darle pa, 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 muchas veces al botón de apuntar. De esta manera estaréis usando muchas veces la asistencia de apuntado, ya que cada vez que le das te asiste un poco, pues si le das muchas veces prácticamente es como que tuvieras asistencia. La verdad, lo estaréis viendo en pantalla lo impresionante que es. Y yo lo tenía que traer sí o sí porque lo he estado probando y me ha encantado. También deciros, chicos, que esto no es para usarlo toda la partida, ¿vale? Cada vez que veáis a un tío hacer esto, sino que yo os lo recomiendo usar a una distancia más o menos exacta y en situaciones que vosotros vais a ver cuando lo probéis. Y es que, por ejemplo, para una distancia muy lejos o muy, muy cerca no merece la pena, sino para una distancia media, más o menos durante algunas partes de la partida, viene muy bien. Entonces, en resumen, nos puede ayudar para haceros dos o tres kills en la partida, bastante fácil y la verdad es que impresionante. Y bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, probarlo, que no vais a perder nada por probarlo. También deciros que esto en el patio de juegos no funciona, ya que no hay asistencia de apuntado. Y nada, chicos, lo dicho, espero que os haya encantado el vídeo. Darle like, si es así, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.